Se ve Existe el colectivo Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares a llevar el terror a sus oídos. Y pues nada, cuídense mucho, quédense en casa. Si no pueden quedarse en casa, cuídense mucho y cuiden a otros. Y si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por mantener el mundo girando. Yo sé que a lo mejor esto último ya no tiene tanto sentido porque ya todos andamos fuera, pero no, en realidad sigue habiendo una primera línea en el control de esta pandemia. O sea, no nos engañemos. Si nos hemos forzado a vivir nuestras vidas como las vivimos normalmente, ha sido por necesidad, aunque en realidad tendríamos que seguir encerrados. Pero hay equipos médicos alrededor de todo el mundo, hay personas expuestas por los trabajos que tienen que desempeñar. Entonces, muchas gracias por seguir haciendo su labor y lo que podemos hacer los demás es cuidarnos lo mejor posible. Yo soy Fernando Santamaría y estoy aquí en el recinto de Historia Colectiva en el piso 333 de Evil Inc. Hoy solo somos la mitad de malos. No es 666, es 333. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a presentar a la doctísima mesa reñoña que me acompaña hoy porque es muy docta. O sea, yo voy a aprender un chingo y ustedes también. A mi derecha, a su izquierda, el hombre, el mito, la leyenda, el hombre que tiene más playeras ahora, el Dr. Braham. Doctor, ¿cómo está? Hola, estoy muy bien. Feliz de estar aquí y sí, estrenando playera. Estoy muy contento. A ver, la voy a enfocar. ¿Qué dice tu playera? Esto es por la razón por la que bebo café, odio a la gente y secosas. Y es un osito. Qué playera tan chingona, doctor. Sí, me gustó. El punto es, sí, para los que se quejaban de que solo tenía tres camisas. Bueno. Porque sí pasó. Sí, es verdad. Pero ya no. Ahora tengo cinco. Me siento orgulloso de ello. He mejorado. Excelente, doctor. Pues muchas gracias por estar de nuevo aquí en los cuarteles generales de Histeria Colectiva Podcast. Y a mi izquierda, al final, pero no al último, por supuesto, un invitado que no habíamos tenido la suerte de tener por acá porque pertenece a tierras muy áridas, pero que decidió darse una vuelta a Ciudad Monstruo. Moshe Cortés, Moshe, ¿cómo estás? Muy bien, querido Fernando. Doctor, gracias por invitarme al programa y participar aquí. Muchas gracias. Excelente, Moshe. Moshe, dirán algunos, Moshe, ¿por qué está Moshe con ustedes? Pues Moshe ni más ni menos es un docto estudioso de la Kábala. Lleva 15 años. 15 años aproximadamente estudiando la Kábala y... Es que aquí tengo mis caletas, amigos. Lleva 15 años estudiando la Kábala. Clásica por más de 20 años. Tarotista, practicante del linaje Kaulanath Tantra y practicante de magia ceremonial y, por supuesto, conocedor de muchísimas personalidades de nuestra sección favorita. Bueno, una de las secciones favoritas de ustedes, Magos Prietos en Aprietos. Entonces, justo hoy vamos a hablar de un personaje asasazo que se une un poco a la saga Crowley Mathers de Lema. Parsons. Parsons, claro, porque hablamos de Jack Parsons, por supuesto. Bueno, perdón, antes que nada, muchas gracias, Moshe, por acompañarnos. Muchas gracias por hacerte el espacio en este viaje a Ciudad Monstruo y nos encanta tenerte acá. Ojalá pueda ser más así. Esa es la idea. Excelente. Ahora sí, doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora? En la caja de Pandora tenemos nuestra sección de Magos Prietos en Aprietos y dentro de la caja sale el inigualable, el único, el maestrísimo Kenneth Grant. Excelente. Kenneth, no sé, iba a ser un comentario agudo, pero mi conocimiento del tema no me lo permite. Kenneth Grant, ¿quién cangrejos es Kenneth Grant? Bueno, Kenneth Grant es un ocultista británico que tiene a bien, ahora sí que haber sido de los continuadores del trabajo mágico, pesele a quien le pese. El señor, después de la muerte de Crowley, fue muy influyente en Inglaterra. Él nació en 1924 y vaya, como dato biográfico corto, porque pues aquí el experto nos va a hablar del tema y de los chismes cachetones del señor Grant. Él, este, fue secretario de Crowley durante la Segunda Guerra Mundial. Así cuando el señor Crowley ya estaba en sus últimos años, ya viejito, ya tranquilito, el que le llevaba la correspondencia y le manejaba ciertos documentos era Grant. Crowley lo inicia en este, grados de las órdenes mágicas que él tenía y como que Crowley tenía mucha esperanza y expectativa de que Grant iba a continuar su trabajo, ¿no? Y miren, si algo nos queda claro de toda la vida de Grant, es que sí, el señor respetó mucho a Crowley y de veras que trató de continuar su trabajo. El problema está que pues comenzó a desviarse un poco. Ya cuando muere Crowley, él funda una rama de la OTO en Inglaterra, creo que era el templo de Isis, si recuerdo bien, y este comienza a experimentar con diversas técnicas, con diversos libros de Crowley, comienza a entrar en lo que podríamos llamar la mano izquierda. Porque la derecha es carita, doctor. Sí. Así es. Excelente. Pero bueno, el punto está que el sendero de la mano izquierda, sí, el señor fue de los primeros en experimentar el lo que ahora se llama satanismo. Claro, Grant lo hacía con propósitos de experimentación mágica, con propósitos de búsqueda, y aquí hay que hacer una acotación. Crowley en ningún momento se consideró él un satanista, ¿no? Él vaya no era púdico en ese sentido, tampoco tenía miedo de andar llamando demonios, a lo largo de su vida hizo experimentos con esas técnicas, pero el punto está de que era de las cosas en las que él sí marcaba la línea y decía que pues él consideraba que lo que él hacía de Telema era una búsqueda pues más con un propósito de unión con lo divino, ¿no? Y Grant es el que comienza a experimentar con otras técnicas, como envuelve los túneles de sed, las cliff thoughts, el árbol del mal, que de nuevo todos ahorita lo tocamos, y a consecuencia de eso, Carl Germer, el pobre Carl Germer que tuvo que salir corriendo a parar a Parsons por orden de Crowley. Bueno, pues Germer lo expulsa del OTO en el cincuenta y cinco. A Grant. A Grant. A Gijo. A Gijos. Pero si era el heredero de Crowley y según hasta donde... Bueno, no. Bueno, ese es otro chisme. Moshe, Kenneth Grant. ¿Quién cangrejos es Kenneth Grant? Bueno, Kenneth Grant vendría siendo el abuelo, si no es que el papá de toda esta corriente contemporánea de el sendero de la mano izquierda y todo lo oscuro, el camino de lo oscuro y lo oculto, ¿no? Pese a quien le pese, sin él no estaría esa estructura que actualmente la mayoría toma utilizando el árbol de la muerte como sendero para poderlo escalar. Lo que pasa es que Kenneth Grant, al momento de experimentar con todo ese tipo de trabajos, él lo que quería era reintegrar todo este árbol de la muerte con el árbol de la vida como un trabajo mágico. Y viendo todos los experimentos que él está haciendo, de hecho, se va a explorar todas las tradiciones ya de una manera antropológica, aunque hay que quedar en claro que sus libros de Kenneth Grant no es un trabajo antropológico. No dudo que él sí haya estudiado antropológicamente las culturas para poderle dar otro enfoque, pero sus libros no son un estudio antropológico. ¿Por qué? Porque la gente se toma muy a lo literal todo el trabajo de Kenneth Grant y los cultos draconianos de que así fue en la antigüedad y no, no, no. Realmente él trató de acomodar a su trabajo mágico y a sus experimentos una explicación o una partitura, ¿no? Es muy poético él al momento de trabajar. Por ejemplo, el trabajo de la Golden Dawn, él trata de verlo totalmente a la inversa, ¿no? Tratar de ver en el dragón rojo que estaba en el piso de la bóveda de los adeptos, ver totalmente la apertura hacia lo divino, que porque en la antigüedad así era, ¿no? Trata de invertir todo el proceso para que tú trabajes con esa parte oscura y tú puedas reintegrarla a ti mismo, como lo que dice Jung, ¿no? De que tienes que trabajar con la sombra. Con la sombra. Así es. Entonces, ¿cómo le explicarías a la gente que nos oye hoy, tal vez por primera vez, o que no tenía muy claro el concepto de el sendero de la mano izquierda o el árbol de la muerte? Bueno, lo complejo de hablar del sendero de la muerte es que hay que tener ciertas nociones de la cábala, ¿no? Ok. Hay una serie de nombres que le pusieron la Golden Dawn utilizando elementos de la cábala anudada de Von Rosner y con algunos trabajos de un cabalista, Zabatai Sibi, que él también explora otra estructura de la cábala. Y su alumno, Nathan Degaza, que ellos exploran la cábala de una reintegración de todas las esferas, de todas las cáscaras y todavía reintegrarlas para que el hombre regrese a la divinidad, ¿no? Cosa que los cabalistas tradicionales, no. Las cáscaras eran vistas como algo negativo, algo que tenía que desecharse y ni siquiera tocar, ¿no? Entonces, tomando esos elementos, la Golden Dawn, pues, le ponen nombres a las sefirots. Por ejemplo, la primera, la Elite, la segunda Gamaliel, la segunda Samael, la que sigue. Y así sucesivamente, ¿no? Ok. Los nombres los van a encontrar ahí. Y Kenneth Grant empieza a utilizar esos nombres para que tú empiezas a verlos o empieces a trabajar con esas fuerzas. Y viéndolos, le pone nombre de túneles de sed. ¿Por qué? Porque los nombres de los senderos del árbol, pues, son senderos luminosos. Entonces, él le pone túneles de sed porque el trabajo con todas esas fuerzas son fuerzas telúricas, fuerzas tónicas. Ok, 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 ok. O sea, desde la tierra, de lo profundo, de lo subterráneo. Exactamente. Ok. Entonces, ¿son demonios? Pues, los demonios, como explican algunos ocultistas, los demonios son fuerzas telúricas. Bueno, y es que las fuerzas telúricas no tienen que ver más que con lo básico, con lo que el hombre trabaja diario, ¿no? ¿Qué es el diario vivir? ¿Qué son los deseos? ¿Qué son las pasiones? ¿Qué son las necesidades? Y con lo que uno que realmente vive y trabaja, ¿no? Entonces, me imagino que por eso Crowley decía que estaban en el cerebro, porque al final de cuentas, es un trabajo con lo que uno tiene que vivir. No tiene nada que ver con lo metafísico, con lo trascendental, que voy a hablar con un ángel para que me eleve. Realmente no. Es como trabajas tú con el diario vivir, ¿no? Entonces, el árbol de la muerte es una inversión del árbol de la vida de la cábala, usando estas fuerzas telúricas. Podría así decirlo. Ya dentro de lo contemporáneo, sí. Dentro de la cábala clásica, la cábala hebrea, ¿no? Pero sí de lo contemporáneo, así es, es correcto. También, volviendo al tema de que trabajo con tradiciones, este, por ejemplo, en mi caso, del pasar de telema y trabajar con magia ceremonial, que influye en mí Kenneth Grant, es meterme yo a las tradiciones e inclinarme mucho por el tantra, porque él habla mucho del kaula y de esas prácticas yogicas que te llevan a un estado de éxtasis y cómo conectan con la divinidad y cómo reintegran la oscuridad precisamente el tantra. Pero para que tú te eleves, para que tú tengas una comprensión mayor de ti, no para que seas el malo de la película y te veas más gótico. Y flotes. ¿En qué libro habla del kaula tantra? Mira, empieza a hablar en el de Aleister Crowley y el dios oculto. Y ya en el culto de las sombras, se mete ahí, fíjate, más con precisamente lo que estábamos hablando afuera, precisamente con la magia africana, ¿no? Y él empieza a ponerle a esos dioses africanos al árbol de la vida, que sabemos que no corresponden exactamente, pero volviendo al punto, no es, es algo poético, pues es su experiencia de Kenneth Grant y es respetable, ¿no? O sea, podríamos decir que es una suerte de, ah, mira, de mi práctica mágica y de mis diarios mágicos a través de ella, salió esto y pues es lo que publica. Es correcto. Ok. Ahora él publica para su círculo cercano, porque su círculo cercano es que no se entiende. Tú le das un libro de Kenneth Grant a un principiante y realmente se va a quedar, o lo toma lo literal y se va al extremo, como hay muchos, o lo desecha porque no lo entiende. Hasta en cierto punto a veces es muy repetitivo y es... Pues como dices, al ser lírico me imagino que es sumamente retórico, sumamente... Así es. Algo que sí y nadie toma en cuenta es que Kenneth Grant es repetitivo en algunas cosas y te dice que algunas cosas son peligrosas. Y no porque se te vaya a parecer el diablo y no, sino porque hay un desvío hacia fuerzas en el interior del hombre que no son fáciles de dominar si requiere cierta disciplina. Ya, pero bueno, aquí estabas hablando de sus estudiantes, ¿no? Entonces, a Grant lo expulsan de la OTO, Ghermer, y él entonces funda su propia versión de la orden, ¿no? La tifoniana. La tifoniana, sí. Que en abreviación era Toto. Toto. T-O. T-O. Que bueno, está bien, o sea, le puedes poner el nombre que quieras. Conocida por éxitos como África. Ese es el punto. Este, pero bueno. Pero no tenía que hacerlo. Entonces, abre su propia orden con Cazuelas y Juez de Azarra, literalmente. Correcto, correcto. Y se pone a explorar estos senderos oscuros. O sea, que de nuevo, no quiere decir que no se conocían. Simplemente que el trabajo de integración de la aurora dorada y de otras órdenes es más como una integración con la divinidad superior elevándose en el árbol, ¿no? Y aquí más bien están trabajando con las fuerzas de abajo, vaya, las fuerzas más materiales, que sí conlleva sus riesgos. O sea, pero entonces, vaya, no es por decir, oh, sí, de tal año, tal año dirigió la T-O-T-O. Pero, ¿qué pasó con la T-O-T-O? Porque de veras sé muy poquito de eso. ¿Hubo algún estudiante que valió la pena de allí? O sea, porque él publica sus libros, y es un poquito este problema que luego hay como con maestros como Crowley, ¿no? Que publica sus libros y sus estudiantes se vuelven literalmente, pues lo adoran, lo idolatran y repiten los libros y siguen con el material muy devotamente y está bien. Pero, ¿quién salió? O sea, ¿qué autor contemporáneo hay? Aparte de Kenneth Grant, por ponerlo así fácil, que realmente siguiendo las enseñanzas de Crowley continúa con un método que de algún modo haga algo, ¿no? O sea, que no sea solo una nueva versión del libro tal, una nueva interpretación del libro tal. O sea, ¿Grant tuvo algún discípulo, alguien? Porque digo, él fue súper influyente luego para todos los demás movimientos de mano izquierda, ¿no? Pero de T-O-T-O no salió nadie, así que tú digas, ah, es que este también hizo muy buenas cosas. Lo curioso con Grant es que él no tuvo ahora sí que un hijo mágico, ¿no? Como Crowley, ¿no? Realmente le influyó a mucha gente. Por ejemplo, Michael Bertiot, con su... ¿Budú gnóstico? Su gnóstico gudú. Comparten muchas similitudes y Kenneth Grant lo menciona mucho en sus trabajos, volviendo al punto de la magia africana. Otra es Soror Nema, con su magia estelar. Influyó mucho en ella Kenneth Grant. Creo que ella sí en su momento estuvo trabajando en esa parte de la Toto. Es un hombre tonto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene mucho trabajo de magia estelar. Empiezan a hacer sus propios experimentos. Ella lo menciona a él en determinadas partes de sus libros. No nos están atacando. Solo es algún santoral aquí en Ciudad Monstruo. Perdón. Sí, no, no, no estamos en alguna parte de Oriente Medio. Espero que no. No, no estamos en el Catepec. No. Tenías que hacerlo, ¿verdad? Saludos a Cuperto. Y a todos nuestros fans de Cateponc. Espero que sea un muy buen santo, uno de los principales. Yo supongo que sí. Ya te disparó las alarmas. Sí. Ok, Moshi, perdón. Perdón. Nema con la magia estelar. Le contacto con inteligencias extraterrestres. Que ahorita llegamos a eso. Así es, es otro tema. También la Dragon Rush, ¿no? Con este Carlson. Bueno, Tomás Carlson, aunque no, aunque... Si eres muy observador y estudioso. Notas mucha influencia de Kenneth Grant, de Thomas Carlson. Y él reconoce. De hecho, hay en unas entrevistas. Por algo se ven los libros de Kenneth Grant en su entrevista vieja. Hay un video por ahí rondando por internet. ¿Por qué? Porque influyó mucho su estructura del árbol en su Dragon Rush. Ahí está plasmada a morir, ¿no? No, pues el libro se dedicaba a la clipota y magia goética. O sea, yo comencé a verlo y digo, no me conozco a grande memoria, pero... Ahí está. Esto es Kenneth Grant, o sea. Kenneth Grant. Muy, muy experimental. Si vamos, los sigilos desarrollados para las... Para las cliffotes que hace Thomas Carlson, son muy africanas, precisamente por esa... Pareciendo, este... ¿Cómo les llaman en el vudú? ¿Verdes o bebés? Bebés en vudú, patipembas en palos... Son muy similares, así es. Según yo, no se ha tocado, o igual me perdí en alguna alarma de auto, pero... ¿Por qué Grant escoge estas influencias africanas como... Porque son malos y telúricos. O sea, solo porque son telúricos. Sí, se puso a experimentar con todas las corrientes esotéricas que la Golden Dawn había rechazado por... ¡Oscuros! Porque de nuevo... O sea, ¿y la africana fue la que le gustó? No, es que en general, miren, recordemos desde Dion Fortuna, desde Madame Blablablaski. Tenían esta visión tan colonialista de la magia buena, la magia mala. Claro, sí. Entonces uno lee a los teósofos y tienen esta onda, por ejemplo, que la magia tántrica es una magia oscura. ¿Por qué? Pues porque son divinidades que uno ve las fotos y dice, ¡ah, la madre! Si han tenido la oportunidad de ir a algún museo donde sea en el mundo que tenga una colección africana, es muy interesante observar a sus... pues a sus dioses y sus objetos de culto. O sea, sí te hacen algo y la mayoría de las veces, cuando yo voy acompañado, generan malestar. A mí me generan una cierta fascinación. Ahora... Pero sí es como muy diferente. Ahora imagina un europeo, así que no había salido el cascaroncito que... ¡Oh, por Dios! No, sí, sí, sí. Sí, claro. Ahora, eso no era tan raro en el mundo antiguo. O sea, Pompeya es bien famosa porque tiene un cuarto de pura escultura erótica. Y erótica, pero de... así para hacer... ¿Cómo, doctor? Erótico. Errático. Excelente. Así, para que el señor Crowley dijera... Aquí es. Acabo de inventar un nuevo grado en mi orden. Guácala, qué rico. No, sí, sí. Tiene unas escenas de... Debo de mudar mi abadía de Telemach. Sí, no, o sea, en serio. En Pompeya sobreviven estatuas de animalismo y de bestialidad que asustan a la gente. Estatuas, mosaicos. No se permitía a las mujeres entrar a ese cuarto. Ah. Los caballeros podían pagar una cuota adicional y les permitían entrar al cuarto picante. O sea, dentro del área erótica había un cuarto todavía más picante y era ese. Qué interesante. Además, recordemos que en la antigüedad, sobre todo en Magna Grecia, la parte de la iniciación sexual, o sea, el buen aprender y vivir del sexo era entre hombres. Sí, sí, pero regresando al punto. Sí, claro. Sí, claro. Los caballeros oscuros que solo querían la destrucción de la humanidad. Y eyacular, doctor. Bueno, eso viene después con Magia del Caos, mano. Pero regresando al punto. La Golden Dawn, pues obviamente debe haber tenido lecturas de... No, no te acerques al africano porque es malévolo. Ya. Entonces que en Edgar, lo voy a tocar. ¿Qué pasa si lo lamo? Sabe de bien. Y tiene mucho de dónde lamerse. Sí. Y ese es el punto, ¿no? De ahí surge ese interés de grande. Bueno, ¿por qué no? Bueno, hay otra parte de Kenneth Grant que lo van a ver precisamente en los tres primeros libros. Es que él toca el sentido del atavismo. Él te dice por qué... Bueno, es su teoría, ¿no? Tampoco es al pie de la letra. Pero él te da su interpretación simbólica de por qué los dioses egipcios tienen cabeza de animal. Porque él trata de reconectar nuestra fuerza atávica con la divina. Él trata de reintegrar todo. Mientras que precisamente estas escuelas esotéricas es que te deshagas de todo lo animalesco, de todo... No, él trata de reintegrarlo. Entonces, él trata de ir hacia lo africano porque precisamente todas esas fuerzas totémicas, todo ese tipo de cuestiones, pues tienen un rasgo atávico, ¿no? De hecho, él tiene el concepto este del dios Set y la madre en cuestión atávica, ¿no? Es un concepto muy largo. Pero precisamente él porque se interesa en esa perspectiva de la bestia, precisamente es lo atávico. Ya, pero él no se inició propiamente en ninguna religión afro-cubana, africana. Que yo no tenga y si alguien en los comentarios puede decirlo, si hasta lo que yo he leído no... Es posible que sí, él sí se haya puesto más en contacto con esas corrientes. Sí, pero vaya, en ese entonces, porque estamos hablando de Europa, 1950, 1960, pues sí te tenías que subir un avión para ir a Haití, por ejemplo, para experimentar con el vudú. Y pasar un rato allá. Y pasar un rato allá, o sea, no era tan sencillo. Hoy en día ya es más fácil. Yo me acuerdo mucho, porque de nuevo, esto es un comentario de ocultistas más modernos. Hay uno que se llama Jake Stratton Kent, que lo que él dice y tiene mucho mérito es, miren, seamos honestos, el ocultismo y la magia europea es un reconstruccionismo. O sea, literalmente estamos tratando de rearmar el coche. Totalmente. Porque nos lo dejaron despiezado. Y no nos dijeron cómo armar. Y no sabemos dónde va qué. Y dice, la ventaja de conectarte con corrientes vivas, porque esa es la ventaja de todo lo africano y de lo afrocubano, es que sí hay una corriente. O sea, no sabemos qué tan larga, no sabemos qué tan lejos en la humanidad, pero de que ha habido una continuación y la energía está viva, sí está viva. En cambio, muchas de estas corrientes europeas, pues sí, tienes ahí la plancha, pero no tienes enchufe en dónde conectarlo, ¿no? Porque no das. Igual lo tibetano, igual lo hindú, son prácticas que siguen vivas. Entonces, si hay una conexión con la divinidad. O sea, yo no digo que no puedes hacer una práctica funcional y útil usando principios de magia griega. Pero es muy difícil. O sea, realmente estás tratando de conectar puntos que no sabes a dónde llevan. Entonces, el irte hacia lo telúrico, que de nuevo, ese fue el interés de Grant. Pero son puertas que sí hay gente detrás. O sea, aquí es como explorar tumbas. Abres la tumba de la mitología griega y sí, efectivamente, algo debe de vivir ahí, algo todavía de ahí una energía. Pero abres la puerta de los loas y, perdón, pero sí contestan. O sea, si hay alguien ahí. Así es. Abres la puerta de las divinidades hindús y ahí están. O sea, Shiva. Son latentes. Están, son reales. O sea, entonces es donde dices, aquí sí estoy jugando con corriente viva. No estoy tratando de conectar la plancha al aire. O sea, ahí hay un contacto y tú sabrás qué pasa si metes ahí el contacto. Sobre todo si el enchufe no es de la corriente correcta. Entonces, Grant trata. A ver, ya, aterrizando la historia. Grant trata de reconectar con estas corrientes mágicas sin ser iniciada en ellas. O sea, está tratando de agarrar esta visión europea, Golden Dawn, magia ceremonial, de trabajar en una especie de árbol clipótico, pero que de algún modo conecta con estas divinidades, con estas entidades. Entonces, perdón, pero eso se necesitan huevos. O sea, y lo voy a decir de nuevo, se necesitan huevos. ¿Cómo, doctor? Huevos. Se vende desde el espacio, doctor. Sí, este, ¿por qué? Porque literalmente es meterte con una venda en los ojos a un sótano lleno de serpientes. Y a ver qué encuentras. Y a ver qué encuentras. Además de las serpientes. Con relación a la tradición, este, Nat o Kali, o Kaula, si se ve que sí pudo haber sido iniciado o tuvo haber contacto con iniciados directamente porque lo que escribe, algunas pautas, sí son reales. Sí hay un trabajo de ello y se asemejan mucho a lo real. Nada más en ese aspecto de lo que yo puedo decir. Obvio, él le hace sus cambios y trata de empotrar en su trabajo mágico. Ah, pero aquí hay una pregunta muy buena. Porque el problema de trabajar con una tradición viva es que necesitas la iniciación viva. Así es. Aquí, pregunto honesta, sí, a rajatabla. Tú que estás iniciado en Kaula Tantra sin pedirte que me reveles nada. Les puede leer el trabajo de Grant. Tú te sentiste inclinado a buscar esta tradición. Ya que tienes la, ahora sí, mano aquí, mano acá, libro de Grant, la tradición. ¿Qué tan seguro es para un practicante que no esté iniciado en Kaula formalmente hacer esos trabajos con Kaali y con estas divinidades? ¿Es seguro o es peligroso? Sí, 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 es peligroso porque te puedes perder. Puedes tener una percepción muy distorsionada de la realidad de la tradición si solo te vas por Grant. La mayoría parece que estamos cortados de la misma tijera con amigos que están también en la misma línea que estoy yo y han estudiado a Kenneth Grant y lo han practicado y terminan en la tradición porque sienten que algo le faltó a Kenneth Grant, algo no está vacío porque te da las pautas pero sientes que no conecta, que él mismo te empuja a irte a la tradición. Es lo interesante de Grant. Grant no te dice yo soy el bueno, no. Hace que te vayas por esa tradición y también te hace que experimentes con trabajos, por ejemplo, ya más contemporáneos como el de Michael Bertio. Hace que trabajes con ellos, o sea, él no se queda con nada, es muy interesante, él te empuja. Cuando menciona a Nema también hace que te vayas con ella y que la estudies y que la trabajes. Entonces es muy interesante, yo pienso que es una parte muy sensata y humilde de él, o sea, él no se adjudica de esa parte, ¿no? O sea, él no te presume que inventó el hilo negro, sino que te dice yo compré el hilo ahí en Telas Parisina, vete a comprar un hilo y pues inicia a tener el empazo, ¿no? Así es. Ok, eso está padre porque sí habla de una persona más centrada. A ver, ahora, hablando un poco de su vida personal, porque de nuevo, sabemos que todos los ocultistas en algún momento pierden el piso. No es crítica. ¿Pierde el piso en algún momento Kenneth Grant duro? Hasta donde yo sé, no. Algo que admiro de Kenneth Grant, y eso lo hemos discutido tú y yo, de amigo a amigo, de maestro tú y alumno yo, es que el mago a veces se pierde y su vida se desquebraja o termina en unas situaciones un poco un tanto complicadas. Lo que yo admiro más de Kenneth Grant es que conservó a la misma esposa y la última foto es caminando ellos en el parque y te quedas con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos leído, con todo lo que hemos estudiado. O sea, ¿cómo es que su esposa la acompaña hasta el final y se ven felices? Entonces dice, mis respetos, o sea, realmente él no pierde el piso, o sea. Y vaya, aguantar a Kenneth Grant cuando andaba experimentando esas cosas, sí se necesita cierto temple para la pareja. Así es. Ya, oye, qué interesante, pero por ejemplo, de los chismes que yo soy cachetón, ese Grant. Cuando muere Germer, Germer era el que se había quedado a cargo de la OTO, Crowley se lo encarga. Germer no deja sucesor. Crowley había dejado sucesor a Germer. Entonces Germer se va y entonces comienza a haber todo un pleito interno dentro de las órdenes de quién iba a suceder a Germer. No es para ser mucho, muy grande, esto está en el internet, si lo quieren leer. Grant en algún momento dijo, bueno, pues si se están peleando, pues yo también puedo ser cabeza de la orden. O sea, porque creía yo conocía a Crowley. Aventó su sombrero alrededor. Yo estudié con Crowley, yo lo conocí en persona, soy su discípulo, digo, ahorita hago cosas un poco cuestionables, pero no quiere decir que no admiro a Crowley, respeto su trabajo. Y bueno, por otro lado en Brasil salió este Marcelo Ramos Mota, que Mota es para otro de Magos Prietos en Aprietos. Tome nota. Es todo un personajeazo. Es simpático, o sea, digo, no, bueno, luego hablamos de él, es simpático. Y bueno, luego surge pues todo el rollo del califato, ¿no? Que no vamos a meternos en detalles, no es historia oscura de todo esto. Nada más para que no quede duda, ¿califato como un capítulo aparte de la orden? O sea, una sección aparte. Es que lo que pasa es que McMurtry, que también fue una persona que estaba en la OTO de California, tenía una carta especial donde le daban poderes de emergencia. En caso de que Gerber no diera el ancho, a Crowley como que le dio miedo a Gerber, y efectivamente Gerber parece que como que no quiso hacer nada, le valió. Ah, ¿dónde lo he oído? Y entonces este, McMurtry tenía la carta, y ahí es Phyllis Zekler la que lo convence de tomar el papel. Y entonces, McMurtry llama a la votación, y los mismos miembros pues lo eligen a él, y él decide hacerse pues del chiste y decir que es califa. Ya, o sea, ya, ya, va. Entonces por eso, y es un tema de sucesión ahí muy oscuro, muy latoso de la orden, pero lo importante es esto, se fueron a la corte, o sea, esto llegó a cortes de ley, ¿por qué? Porque Crowley en su testamento le heredó a la OTO los derechos de autor de todas sus obras. Entonces, aquí puede parecer un poco rapiña o depredador, porque lo que querían, se podría cuestionar, es los derechos de las obras de Crowley. Aquí la pregunta es, ¿quién se iba a responsabilizar más por la orden? Porque eso era lo importante, o sea, sí, ok, tenemos esto de herencia, pero lo que importa es mantener el edificio funcionando, que eso sería lo que valdría la pena. Entonces, bueno, después de, para no hacérselo largo, este, pues ahí se presentaron en una corte de ley en Estados Unidos, que eso es parte de los que luego cuestionan el tema, porque digo, qué curioso, ganaron los norteamericanos. Curioso, ¿no? Pero bueno, el punto está que Grant tampoco tenía muchos argumentos, ya había sido expulsado de la orden por Germer, Ramos Mota también había sido expulsado por Germer, es toda una historia, Germer se encargó de expulsar mucha gente, este, pero el punto es, al final, el juez le cedió los derechos, o bueno, los que detentan los derechos de OTO son este grupo, el de California, ¿no? Y ya, como que Grant se dijo, bueno, pues total, a la fregada, yo ya me regreso a mi orden con juegos de azar y mujerzuelas, no necesito esto, pero es interesante porque en todo ese periodo, Grant, por ejemplo, publica algunas versiones de libros de Crowley, cuando la orden no andaba persiguiendo tanto los derechos de autor, este, publica una versión del libro 4, de Magia en Teoría y Práctica de Crowley, que hay una edición en español, que es la que todo el mundo lea aquí en español, porque, pues, la que está, tristemente no es la mejor, les tengo que añadir, pero bueno, es la que es, que publicó Editorial Humanitas, y no me acuerdo cuál ahorita los trae. Cárcamo Editores. Cárcamo Editores. Uy, Humanitas tiene un pésimo gusto en cuanto a hacerlo a terciopelado y caligrafiado, que no pueden ni leerse. No, y la traducción no es buena, o sea, tristemente no hubo un control adecuado en la traducción, y la orden actualmente sí se fija la OTO en que las traducciones sean buenas, pero por eso es luego difícil que se traduzcan, ese es el único problema, entonces, pero pues prefiero que lo hagan bien a que lo hagan mal, que la traducción de, que se encuentra en español es bastante pobre, vamos a dejarlo así. Actualmente hay un Aurora Dorada Editores, tienen unas muy buenas traducciones, Magia sin Lágrimas y Liberalef, muy, muy recomendables. Son españoles, ¿no? Sí, son españoles. Yo he comprado esos libros y la verdad la traducción ha sido muy buena. En España están haciendo buenas traducciones, pero de nuevo esto ya es obra de Crowley. Grant hace este esfuerzo porque no se pierde el legado de Crowley. O sea, yo lo que le respeto a Grant es esto. Yo creo que Grant realmente admiraba a Crowley y lo respetó mucho. Independientemente de que él comience a experimentar con otras cosas, a mí Grant se me hace una persona que nunca, nunca hizo algo contra Crowley. O sea, siempre lo tuvo, el señor sabía. De hecho, cuando sale la, esta nefasta biografía de su albacea. La gran bestia. Él en el prefacio lo dice. Por favor, deben de tomar en cuenta que el señor quien escribe no es telemita y no ha trabajado de nada. Imagina, sabe de lo que habla. Por favor. Ignórenlo. Casi, casi. No compren el libro. Casi, casi, ¿no? Como diciendo, tómenlo como hechos históricos, pero la perspectiva desde que lo leen. Prejuicioso. Muy prejuicioso, exactamente. Sí, esa biografía es muy mala. La gran bestia de Simmons. No lo recomiendo. Hay mejores biografías hoy en día. A menos que estés muy centrado, te sirve como datos, pero ya realmente con Perdurabo tenemos mejores biografías, ¿no? Sí, ok. Entonces, bueno. Nada más de chismes cachetones del señor Grant, ¿no? Ahora, el otro chisme cachetón es el del contacto extraterrestre, ¿no? Todo viene por una entidad de nombre LAM, que Crowley hizo un trabajo que, lo voy a tratar de traducir al español, que es lo de amalantro. No sé si es amalantro o amalantra. Amalantra. ¿Amalantra? El malandro. Bueno, es una serie de rituales que Crowley hace en Nueva York, con cuatro personas, si recuerdo bien, y canalizan a una entidad que se hizo llamar LAM. Crowley ahí estaba experimentando, si recuerdo bien, con el éter. Es una sustancia que ya no se encuentra tan fácilmente hoy en día, pero en aquel entonces se usaba para muchos usos como anestésicos. ¿Suena que es algo que un londinense que se encuentra fuera de Londres extrañando los bares de opio usaría? Sí, el punto está que le entró bien duro al éter y sí producía alucinaciones. Obviamente Crowley era muy disciplinado en cómo organizaba las cosas, o sea, no fue así, ¡ay, a ver qué sale! No, o sea, si lo planeó, abren la puerta, literalmente llaman a una entidad, y aparece este ser que Crowley hace un bosquejo que llamó LAM. Que de nuevo, hay quien dice luego que es un gris. Un gris, es decir, directamente esta entidad extraterrestre que se populariza con el secuestro de los Gil, que pues es el extraterrestre por excelencia, ¿no? Cabeza grande, ojos almendrados, color gris, delgado. Y ya, porque si no nos estén en el video. Bueno, el punto es, este, el punto está que los, la gente ahorita en la actualidad ve el dibujo de LAM y dice, no manches, es un alien, ¿no? O sea, Crowley solo es un tipo cabezón, pero bueno, el punto es, cuando Grant era el estudiante secretario de Crowley, Crowley así, entre sus cosas, saca el bosquejo de la media y dice, ten, te lo regalo. Y así lo ve y dice, gracias maestro, lo atesoraré con todo mi corazón. Va de sticker a la libreta. No, y hace todo un trabajo práctico, hay una práctica de Lam en la cual meditas en él y ciertas partes de la pintura te abren ciertas puertas de la meditación. Hay un trabajo muy profundo. Es muy interesante porque. Hace todo un trabajo mágico con ese cuadro. Grant literalmente agarró así, literalmente la estampita que Crowley pegó en un libro y de eso hace todo un trabajo mágico súper profundo, súper complejo. Pero lo que sí queda claro, porque en el trabajo de Grant viene, es que Lam es extraterrestre. O sea, si es una entidad. Y más allá de que sea gris o no, es una entidad fuera de este terreno. Fuera de la realidad. Interdimensional. Interdimensional. Sería más correcto. Podrías decir fuera del árbol, así literalmente de más allá. Pues él toma conceptos, por ejemplo, ya cuando toma conceptos de Lovecraft, precisamente. Horror cósmico. Horror cósmico. Y le llama seres transplutonianos. Es decir, más allá de lo. De nuestro sistema. De nuestro sistema, exactamente. Oigan, perdón. ¿Saben qué? Creo que no hicimos al inicio. Ahorita que dijiste fuera del árbol, ¿podríamos explicar brevemente qué es el árbol de la vida? Para quien no lo sepa. Porque creo que nos fuimos duro y tendido de cava al árbol de la vida. El árbol de la muerte. Hacer, hacer este, esa nota al margen me parece importante para la audiencia. Sí, la teoría cabalística. En breve, o sea, así como, entra de Wikipedia. Ok. Dentro del sistema cabalístico, los judíos que la cabala generan un diagrama, el cual se supone que la divinidad se desdobla en la existencia a través de este árbol. Y como si fueran transistores, este, para que la luz divina descienda hasta la parte más baja, pues regulan esa luz, ¿no? Entonces, va ascendiendo el árbol, el árbol de la vida, y el ser humano recibe la luz a través de ese árbol, ¿no? Ahora, el iniciado dentro de la cabala sube ese árbol y cada vez recibe más grandes de luz divina o se conecta con la divinidad conforme vas, vas subiendo el árbol. Ok. El árbol de la muerte, hay dos versiones en la que el árbol de la muerte nace a partir de la sefira de Binah, de las esferas más altas. El otro, desde Geburá, que son las fuerzas de Marte, que es la de la izquierda de la izquierda. Eso es todo un tema, ¿no? Entonces, el árbol de la muerte representa las cáscaras del universo que pudo haber sido. Y la pregunta es, dijera aquí el doctor, entonces, ¿Dios equivocó? Eso es buena razón, buena razón de reflexionar, ¿no? Todo parece indicar que... Un experimento fallido de Dios. Que Dios estaba intentando hacer el mundo, la realidad como la conocemos. Y salió esto. Y ¡ups! Y ¡papapapapá! Le tronó toda esa realidad. Le eché demasiado compuesto X. Y así la dejó al lado. Y luego creo, güey, la que conocemos. Y entonces, las clipots, el árbol de la muerte, en teoría te conecta con esos fragmentos de la realidad que están ajenos a la nuestra. O sea, queriéndolo aterrizar en un ejemplo, una analogía muy, muy burda para como hacer esta relación. ¿Los clipots vendrían a ser como estos glitches en la realidad? Podría ser, o el tiradero de basura. Ajá, como esto que no debería de estar, pero está. De hecho, en algunos escritos los compara dentro de la mitología judía con los reyes de Dom con los que Abraham se pelea, ¿no? ¿Por qué? Porque están fuera de las otras más culturas, otro tipo de creencias en un dios fuera del que cree la cultura. De la cultura, sí, sí, sí. Conforme se fue desarrollando, ¿no? Ya, pero entonces. Ya tenemos base para el programa de Kabbalah, por cierto. Oh, sí. Así es. Tienes que estar ahí. Uy, Kabbalah. Pero bueno, el punto es, entonces, todo el trabajo de la, es un trabajo de cósmico. O sea, que ha sido horror. Ahí ya no está usando ni el árbol de la vida, ni el de la muerte, ni nada. De ahí que dijeras que está fuera de uno. No, es otro tema totalmente. También con, con el trabajo de Lovecraft, a veces lo quiere encuadrar dentro del, del árbol de la vida, pero a veces empieza a trabajar con otras cosas, ¿no? Pero entonces, justo haciendo anotación a eso, decías, entonces, Grant empieza a hacer algo como con el trabajo de Lovecraft. O sea, ¿cómo decirlo? Bueno, ¿lo empieza a asociar o simplemente puedes observar en el trabajo de Grant esa sensación de horror cósmico? Eh, lo que pasa es que él empieza a hacer analogías de todos los, todos los, todo ese, eh, bestiario Lovecraftiano. A veces lo, lo trata de poner dentro de... Ah, tú sí haces la analogía. Sí haces la analogía con el árbol de la vida en algunas partes. En otras cosas, en otros casos ni siquiera los, los toma en cuenta. Ok. Eh, y por cierto, estamos a la vista de Lovecraft, ¿eh? Así es. Y, ajá. Pero, por ejemplo, luego hubo autores que trataron de adaptar en magia ceremonial la mitología de Lovecraft directamente. O sea, y obviamente se inspiraron fuertemente en el trabajo de Grant. Fue gracias a él, exactamente. Ya, ya, ya. Por ejemplo, ese, ese famosísimo Necronomicon de Simón, que, que nace precisamente en, en Nueva York, en una de las librerías, porque esos, la imaginación se desarrollaron. Y hay gente que lo utiliza, este, hay, este, ocultistas contemporáneos por ahí. Pues es que tiene sus dos tomos, tiene la parte teórica y mística. No, 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 no. Hay gente que trabajó con él y le da los resultados. Y los cuadros, y las horas, y las tablas. Es que toman cosas que sí funcionan. Así es. Sobre todo dioses sumerios, es lo que toman, ¿no? Los tratan de cuadrar. Sí, es interesante eso. Bueno, entonces, la han contactados, ¿no? Alienígenes. Extradimensionales. Extradimensionales. Y todo cortesía del señor Grant haciéndole ahí de evidente. Perdón, voy a hacer la anotación. Lo que me encanta es que fue a partir de este, eh... ¿Cuadrito? Ajá, o sea, como este fangirleo de Grant a Crowley de, sí, lo voy a atesorar toda la vida. A meditar. Sí, sí. Y le sacó cosas. Sí, sí, le sacó jugo. Porque digo, Crowley, si el trabajo de Malantra duró un rato, pero vaya, lo comenzó y lo terminó. O sea, no es como que se clavó. Para Crowley no fue algo trascendental, de hecho. O sea, fue algo que hizo. Una práctica y ya. Sí, exacto. Y ahí la dejó. Y eso era muy de Crowley. O sea, él luego practicaba con cosas y ahí las dejaba. Practicaba con cosas y ahí las dejaba. Prueba y arroba. Y hay libros de él, así libris, que... Ahí está. De hecho, el líder 2-3-1, que es precisamente donde están todos estos dibujitos de los senderos, de los túneles de Zed. Crowley nada más es una sola hoja, pero él no te explica cómo funciona, cómo hacerle ni nada. Y granos. Quizá algún miembro de la AA que sepa cómo funciona, posiblemente trabaje con eso, ¿no? Pero realmente no hay una explicación, no hay un trabajo que Crowley haya dado. No hay algo publicado sobre ese libro. Es una hoja, una zona, es una lámina. Es esto, pero no te dice las pizcas de sal, la pimienta, ni cuántas de esas lo muevas. Y Kenneth Grant es el único que agarra ese libro y empieza a verlo. Esto lo voy a colocar aquí, voy a hacer así y voy a empezar a trabajar con esto. Y lo deja escrito. Y lo deja escrito. ¿Ese de qué libro es? Ese es... El lado oscuro del Edén. El lado oscuro del Edén es el cuarto libro y es donde ya empieza a trabajar. Voy a hacer un breve paréntesis para hablar de mí. No, lo que pasa es que yo, por ejemplo, la obra de Grant y ahí está el culto de las sombras en italiano. Luego les cuento por qué en italiano. Pero lo vi por la periferia cuando a mi casa llegó el flamante internet de 500 kilobytes. Y pues a mí me deslumbró como toda la onda de Crowley, de la OTO, de la Golden Dawn. Brinco el nombre de Grant. Y pues entraba como estos sitios mal hechos en HTML, pero bien metals, ¿no? Con musiquita MIDI y una animación chafa, ¿no? Y unas estrellas girando al fondo. Y fuego. Y digo, la verdad ahorita ya no recuerdo si habré leído algo, pero todos estos nombres conforme los van votando de los libros es como, sí, güey. O sea, era algo al menos que en ese momento me llamó mucho la atención y pues se quedó atorado. Y hoy estoy aprendiendo mucho de gratis de lo que hacía. Sí. Perdón. Ahora, otra cosa que hizo Grant, que la verdad le debemos un gran, gran... Vaya, le debemos mucha gratitud. Es que rescata la obra de Austin Osman Sper. Sper es un ocultista, es también una historia apasionante. Es un artista. La magia del caos le debe mucho porque la teoría de los sigils es de él. Pero Sper era más que nada un pintor, era un visionario, tenía una capacidad de visión impresionante y podía canalizar fuerzas de la naturaleza de una manera impresionante. O sea, era un mago nato, vamos a dejarlo así. En cierto momento, miembro de la doble A. Sí, estudió con Crowley, pero luego se separó por cuestiones de alguna diferencia creativa. Qué raro, qué raro. Incluso hizo algunas imágenes en el equinoccio. O sea, pero bueno, Sper su obra es muy interesante. O sea, porque todas las hacía en trances visionarios y los cuadros de Sper, hablando un poquito de este trabajo que hizo con la Grant, los cuadros de Sper se mueven. O sea, es impresionante la cantidad de imágenes que tiene guardadas dentro. Y sí dan cosas. Y vas viendo un cuadro distinto cada vez. Sí, Sper es una personalidad muy interesante. Yo diría que es un mago. Es difícil de entenderlo porque su obra no es una obra didáctica, es una obra muy práctica. O sea, es el alfabeto del deseo, todo su rollo de Aos y de Isos y de Sosquía y demás. Que bueno, son ondas de él, ¿no? Pero Grant ya agarra a Sper ya mayor. Y sí, se lo agarra vivo, ¿no? Y sí, hace hasta incluso una exhibición de la obra de Sper y todavía estaba vivo el señor, creo. Muchos de sus cuadros los publica en su primer libro, ¿no? Magical Revival. Y entonces, pero sin Grant, no digo que Sper se hubiera muerto en el olvido, pero la gente no lo conocería tanto. O sea, hubiera tardado más en volver a salir a la luz los libros de Sper. Y gracias a Grant, que hizo reimpresiones de muchos de los libros de él, se volvió a conocer su obra. Porque digo, Sper es de estos ocultistas que les tocó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, le tocaron los bombardeos en Londres y fue bastante pesado para él. Por supuesto, eso afecta a tu obra y tu psique. Sí, y tu vida en general. O sea, tu medio de sustento. Entonces, este, pero Austin Número de Sper es otra figura muy importante de la magia de inicios del siglo XX. Y pues, pues digo, Grant como que reconoce que hay ahí un mérito en su obra y se encarga de rescatarla. Entonces, bueno, ¿qué podemos entender entonces de Kenneth Grant? Que se dedicó a explorar. O sea, podríamos decir que en muchos sentidos toma los sistemas de magia que ya existían, pero no se queda ahí, o sea, no se queda en el, ah, bueno, ya. Sino que dice, bueno, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más hay? ¿Qué más se conoce? Porque muchas de las cosas que se le puede cuestionar a Crowley es que, bueno, dentro de lo aventurera que fue su vida, porque vaya, recorrió el mundo por todos lados, pues todavía era producto de la época victoriana y del colonialismo inglés, ¿no? Grant, pues ya es una persona que se vuelve popular después de la Guerra Mundial. O sea, ya Crowley muere y Grant comienza su orden. Y, pues, durante muchos años yo creo que fue la voz principal del ocultismo, ¿no? Que al irse hacia, pues, la corriente de mano izquierda, pues, escandalizó a mucha gente. Pero, pues, como bien dice Moshe, oye, vivió una vida normal, o sea, no estuvo cambiando de esposas cada semana. Logró una relación estable. ¿No tuvo hijos? Desconozco. Mentiría, sí. Bueno, cuál y sí tuvo alguno, pero, pues, bueno. No lo dudo, ¿no? Ahí siguen. O sea, digo, igual no quieren salir a los periódicos. Pero él luego fue una influencia tremenda para todos los que comenzaron a hacer el trabajo de mano izquierda. Se nos estaba olvidando otro gran autor. Bueno, más que autor, es una figura mediática. Este, Anton Lavey, por ejemplo, en Estados Unidos en los 70s es cuando él sale, ¿no? Que, de nuevo, es el, toda la onda del satanismo, de literalmente hacer una Biblia oscura, una misa negra, una, ahora sí que la antítesis de la religión cristiana, ¿no? Y de Lavey, y obviamente inspirado fuertemente por Grant, estoy seguro, pues, sale todo el rollo del templo de Seth con este Tomás Aquino, o ¿cómo se llama? No, este... ¿Aquinas o algo así? Sí, Aquino. Que vaya, fue discípulo de... Michael Aquino. Michael Aquino, que fue discípulo de Seth, perdón, discípulo de Lavey, pero lo que, lo que Aquino, Aquino decía era, oye, pero ¿por qué tenemos que hacer una pastorela aquí? O sea, ¿por qué tenemos que irnos hacia el diablito creado por, este, la religión? Vámonos a la fuente del mal primordial, ¿no? Y, pues, para él era Seth, el dios egipcio, ¿no? Entonces, hacen todo esto. De hecho, él lo de ellos sí lo ve como una entidad real, ¿no? Mientras que la iglesia de Satán, pues, es ateísta prácticamente, ¿no? Es un ateísmo burlón, ¿no? Así es. O sea, tomo los símbolos para escandalizar, pero en realidad es... Lo que quiero es que la gente despierte y se dé cuenta de lo ridículo que es esto. Sí, sí, sí. Lavey es una persona interesante, o sea, digo, parece un tonto en traje de pastorela, pero... Era inteligente, o sea, muy de medios, o sea, vivía para... Eso te iba a decir, sabía venderse. Sabía venderse, pero bueno, a mí me cae bien, o sea, digo, es así como... Como de esos villanos que aprendes a amar, o sea... Sí, está cagado. No, es que no era... O sea, digo, tiene cosas interesantes. Ahora, este, llega el templo de Seth, y entonces ya comienza esta especie de... Vamos a explorar el lado oscuro. Merole. Merole. Y entonces, bueno, tenemos a todo tipo de autores ahí, entre ellos está el famosísimo Adret Thorson, alias Stephen Flowers. Dan Webb. Don Webb. Ay, me acordaba, claro. Ajá. Don Webb, y bueno, luego llegamos con Michael W. Ford, y todos estos carnales que andan ahorita explorando también eso, ¿no? Y dioses vivientes. Y dioses vivientes. Yo puedo enseñarte a ser un dios viviente por una módica cantidad. No se limpien la cola y ya van a ser dioses vivientes, diría mi abuela. Pero bueno, nada es que sí, hay ahorita cada gente en el internet que te asegura que te puede enseñar a ser un dios viviente. Claro, no puedes salir de la cárcel bajo fianza a veces y se dedica a lavar alfombras en su tiempo libre, pero él te enseña a ser un dios... Dios en Las Vegas. Dios en Las Vegas. Este enseña a ser un dios viviente. O sea, pero de nuevo, ese es el problema. O sea, y de nuevo, regresando un poco al tema, Grant más o menos lo navega, ¿no? No sabemos si tuvo una crisis en algún momento dura, si en algún momento realmente perdió el piso, lo cual es agradable, ¿no? Porque hoy en día... Se agradece. Hoy en día, gracias al internet, los deslices de las figuras son difíciles de olvidar. Y por eso nos estamos cotorreando de este señor del dios viviente, Eduardo Arquijos. Es puro cotorreo. Pero el punto es, Grant tuvo suerte. Vivió en una época en la que realmente no había internet, no dejó evidencia fotográfica ni escrita, en la cual dijeron, ¡Uy, aquí sí la perdió! Y pues, parece que llevó una relación estable. Llevó su grupo. No dudo que haya tenido 40 mil decisiones, separaciones, roturas, fragmentaciones, gente que le decía, yo me harto y me voy a fundar mi propio orden con mujeres folias y cosas de hacer. Claro. Pero, se hizo su mérito, ¿no? Digo, tiene chiste. Sí, o sea, es algo que, digo, en algunas ocasiones hemos repasado. En realidad, este proceso es muy caótico. En todos los sentidos, en el sentido amplio, realmente, de la palabra. Crowley era mucho prueba y error. Parsons era el típico güey que era como, ¿cómo te dio ese resultado y no hiciste el procedimiento? No sé. O sea, es muy difícil como poder estructurarla y decir, voy a hacer esto. Parsons era un kamikaze. O sea, Parsons vivía en otro plano el cabrón. Entonces, este, y digo, ahorita escuchando todo esto que nos han planteado tanto el doctor como Moshe, si es como Grant buscó la manera de poder hacerlo lo más controlado posible, y al menos hasta lo que he escuchado, ya leeré su obra y les contaré cómo me fue, pues le salió bastante bien. Una última pregunta, o sea, hablando de sistemas mágicos, ¿ves que Crowley es muy fan del yoga? ¿Grant también maneja el yoga en sus obras? O sea, si dice, ¿tienes que hacer yoga o no? La cuestión con Grant en sus libros es que él no es metódico. Él solamente te da pautas de dónde puedes rascar, qué es lo que puedes hacer. Pero no hay un sistema fuera en sus libros, no. Es posible que dentro de su círculo sí haya un método, un trabajo, ¿no? Del cual yo no personalmente, este, desconozco. Me han dado pautas por ahí gente en foros, pero nada más, ¿no? Como que el método también es muy, muy, muy experimental, ¿no? Es más como una guía de viaje, ¿no? Exactamente. Más que cómo viajar es cuando vayas a tal lado, no olvides ir a tal lugar. Exactamente. Porque venden unos excelentes camarones. Sí, por ejemplo, el trabajo con el tarot, este, hay trabajos precisamente con los túneles, con el trabajo del tarot, utilizando los elementos. Actualmente han sacado tarots precisamente con esos, con esos, este, símbolos, con esos glifos del, del Iber, este. Dos, tres, uno. Dos, tres, uno. Sí, ese es un libro interesante de Crowley, porque, de nuevo, es un libro que Crowley dividió su obra en los materiales que son dictados, o sea, los que él recibía. Y el dos, tres, uno, él los recibió. O sea, literalmente en un trance, en algún momento, recibió las imágenes, las escribió, pero no dejó un método. Solo te da ahí letras hebreas asociadas con figuras. Y bueno, todo el mundo sabe que el tarot está asociado a ciertas letras hebreas, los cercanos mayores. Entonces, dices, hay una conexión ahí. Y, bueno, no te dejó dicho ni cómo, ni por qué, ni en qué parte y cómo hacerlo, ¿no? Y, bueno, Grant también experimentó con eso. O sea, literalmente Grant se puso a tratar de llenar huecos. Vamos a dejarlo así. Sin decir, yo soy la última autoridad, yo tengo la verdad. Él simplemente siguió sacando libros, sacando propuestas, pero no... Que es interesante, ¿no? Esta evolución de cómo se vende el ocultismo. Porque uno lee los libros de Crowley, y Crowley, sobre todo los más didácticos, los que son más para la gente que puede nunca haber leído algo de él, a cada rato está promoviendo su orden. A cada rato está diciendo, bueno, claro, si entras a mi orden te podrías enseñar más. O sea, así. Ay, sentí feíto de esa experiencia con una orden de Guadalajara de la cual no quiero acordarme. Es que, de nuevo, así era un poco antes. Bueno, es que, ajá, también lo entiendo. O sea, hay de buenos panfletos a panfletos, ¿no? Sí. Igual, está Dion Fortuna, la lees, y no te revela nada la señora. Nada, 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 nada. Y dices, bueno, pero ¿sabe o no sabe? Claro que sabe. Brothers of the Additum. Sí, ¿no? ¿O no? Es los de... Los de The Light. Ah. Servants of the Light. Servants of the Light. Perdón, se me cruzaron. Pero, bueno, el punto es... No, Additum es este Paul Foster Case. Pero, bueno, el punto es... Y, sin embargo, llegamos a los ocultistas más contemporáneos. O sea, segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo es Kenneth Grant? Vamos a definir a Kenneth Grant. Kenneth Grant no está haciendo anuncios y comerciales de su orden, ¿verdad? O sea, él simplemente te está contando cosas, te explica a los... De hecho, él, hasta donde yo he leído, no habla de la Toto. Habla de Otto directamente. De hecho, habla de Golden Dawn, habla de AA. Pero su propia orden es tan... Me ha tocado leer, no... No menciona a sí mismo su orden. Como que era un grupo selecto. Eso está interesante. Era como muy elitista en términos de... A quién le decía, ¿no? Bueno, una verdadera orden iniciática secreta, coño. Es elitista. De veras que cuando es una orden iniciática que encuentras página de internet, como que deja de ser secreta, ¿no? Y tu cuota respectiva para poder practicar el trabajo. Oye, no vas a hablar así de Herbala. Ah, no. Bueno, es que se parecen. Sí, bueno, el punto es... Pero entonces Grant, en ese sentido, es un poco humilde. Vamos a dejarlo así. O sea, no está tratando de hacer un gran, gran, gran comercial de su obra. No, y además me parece honesta esa búsqueda espiritual y de conocimiento. Justo lo decía fuera del aire, ¿no? Lo platicábamos entre los tres. No lo entendía. Ahora lo veo distinto. Era como, pues, ¿por qué publicarías tus diarios si es un ejercicio egoico? Es for the lols. Pero no, creo que tiene más que ver justo con la pregunta que le habías hecho, ¿no? O sea, ¿qué le puede mover a quien lo lea? Y a qué lo puede motivar a buscar. Sí, sí, sí. Es la experiencia personal de Grant. Pero entonces, pues, se me ocurre, ahorita sí como ocurrencia, pues, que así, pues, algunos llegaron a la Toto, ¿no? O sea, de que buscaron, conectaron, y a lo mejor más de uno logró llegar a la Toto y bueno... De haber sido hilarante para los miembros de la... Que llegara gente preguntando por Grant, ¿no? ¿No? Siguiente ventanillo. Exacto, no es aquí, es al Lato. Bueno, no sé, porque de nuevo, recordemos, eran los 50, 60, no existía el internet, o sea, no podías hacer esas búsquedas de Google automáticas de, ¿dónde puedo encontrar un cuerpo de T o T O? Eso no pasaba. Entonces, la gente, pues, estaba muy atorada con correos, apartados postales, buzones, y eso, pues, complicaba un poco la búsqueda del maestro, ¿no? Y bueno, después de Grant, surgen como champiñones todas estas órdenes nuevas que usan mucho del material de Grant a su manera. Y entonces ya mencionamos algunas, como Dragon Rouge, todo el trabajo de Nema, que no sé si ella fundó alguna orden, dices que probablemente estuvo en T o T o. Sí, sí, sí fundó una orden. Sí, pues, es que es la moda, o sea, ¿tienes un conocimiento o fundas una orden? Claro. Sí, lo he visto pasar. De hecho, de Nema sí todavía trabaja, y sí hay una página para que... Y no tienen cuota, por cierto. Eso es bueno. Te piden nada más que mandes tus trabajos y te van dando pausa. ¡Qué bonito! ¿Qué? Solidarios. ¡Qué solidario, ideal, y qué bueno escuchar que algo así funciona! Sí, porque yo sé de órdenes que luego te están cobrando por cada grado en dólares. Salgan de ahí, ahí no es, amigos. Y mucho. Mucho, mucho, mucho. Y menos si lo citan en Las Vegas. No, sí. Ahí me van a demandar. Ah, no, pero bueno, el punto es, este, es que sí, o sea, es que, ay, es que esto ya es un tema más diferente, pero es que el ocultismo como negocio, la verdad, es una pena. O sea, ya comienza a ser un tema complejo el transmitir un conocimiento importante y tratar de sacar ganancia de ello, ¿no? O sea, está bien que uno trate de vivir su vida. Sí, de pan vive el hombre. O sea, pagar su renta, ¿no? Pero, pero así como de, vengas o no te vengas a iniciar, cada mes me tienes que enviar 100 dólares. ¿Qué será mi observación con la Dragon Rouge cuando la encontré hace muchos años? ¡Te mandamos tu paquete de iniciación! O neta, ¿te van a iniciar a distancia? Oh, sí. Bueno. La Dragon Rouge es un ejemplo interesante, por ejemplo, es una orden que se volvió muy popular, cortesía de que un grupo de rock que se llama Therion, se inspiró fuertemente en la obra de Carson. Carson es, incluso les ha compuesto canciones, ¿no? Así es. Entonces, este, pues, pues ayudó que los discípulos tuvieran un grupo de rock, porque, pues, siempre es publicidad gratis, ¿no? Claro. Y entonces todo el mundo se quiere sentir bien malote, este, entrando a la Dragon Rouge. Hasta que Carson se hace cristiano. Bueno, no entremos en eso, porque es incómodo. Yo no, yo no voy a decir nada. ¡Eh! Lo puse sobre la mesa, lo logré desde que John Carson es como, ¡ah! Tengo que decirlo. Sí, bueno. Kenneth Grant, entonces, ya yendo hacia el cierre de este programa, doctor. Pues bueno, miren, de nuevo, yo no he leído mucho a Grant. Sé por dónde anda, y me dio, sé qué inspiración generosa. Y a mí me daba la, o sea, yo cuando estaba discutiendo con Fer, es que qué ocultista podemos hablar, Kenneth Grant es un tema muy interesante. Pero decía, es que yo no lo conozco como para ponerme a hablar de eso. Por eso, cuando ahorita vino a visitarnos aquí a la hermosa ciudad monstruo, Moshe, dije, ¡ah! Yo sí sé de alguien. Y entonces, bueno, ya lo secuestramos amablemente, cajuelazo, lo echamos aquí al piso 333. Y ya le logramos exprimir su cerebro, al menos con los temas de Grant. ¿Qué me quedo yo de Kenneth Grant? Bueno, siento que la mano izquierda realmente, y esta es mi opinión personal, totalmente. Siento que la mano izquierda es un camino muy complicado porque sí te enfrenta a fuerzas interiores que te pueden desbalancear profundamente. O sea, estás trabajando con tus propios demonios, vamos a dejarlo así. Entonces, lujuria, ira, envidia, pereza incluso, son fuerzas que se te comienzan a mover cuando comienzas a trabajar con esto. Te pueden comer, ¿no? Sí, pero no hay nada malo en trabajar con la oscuridad, o sea, realmente es útil. Entonces, para mí el acercamiento correcto, y esto lo comenta Crowley en uno de sus libros, que se me acaba de ir, ¿cuál? Que dice, mis seguidores tienen los pies bien plantados en el infierno y la cabeza en lo alto del cielo. O sea, no es tan, no es solo por un lado, no puedes avanzar si no reconoces la oscuridad. Que vaya, las órdenes antiguas negaban la oscuridad, sobre todo como un proceso de, vamos a trabajar con tu luz para que la oscuridad se disipe. Pero pues quien ha leído un poquito de Jung y del trabajo con la sombra, sabe que la oscuridad no se puede borrar con más luz. O sea, realmente la oscuridad se tiene que integrar. Y yo creo que eso es lo que Grant comienza a trabajar y parece que lo logra de una manera razonable. Y tiene la humildad del señor, que eso era lo que me interesaba platicar aquí. Ok. De decir, bueno, no soy especialista en esto, yo he logrado estos resultados, punto, ¿no? Y ya los que lo leen y dicen, oye, se ve interesante esa corriente, pueden comenzar a buscar iniciaciones. Gracias a que en este mundo ahorita ya hay tanta comunicación, puedes encontrar linajes de Ekaula. Porque digo, antes la única opción era irte a la India, iniciarte, ¿no? E irte a pelear ahí con los agoris en el horno crematorio porque no te quieren iniciar. Lo cual sería hilarante, pero bueno, el punto es, este, no, digo, sería chiste, no será anécdota. Pero el punto es, este, hoy en día gracias a todo este movimiento, pues ya hay gente en América que tiene estos linajes y que puede transmitirlos. Entonces, claro, tienes que convencerlos de tu honestidad porque tristemente el eterno problema del buscar un conocimiento gratis, ¿no? O sea, porque estas son energías fuertes, o sea, trabajar con esto no es fácil. Entonces, si no tienes la compañía. Ni es recomendable trabajarse en ella sin una alunización ni una guía, la verdad. Sí, claro. Sí, porque ya estás entrando directamente en la tradición y realmente si requieres a alguien que ya sepa, que ya lo haya recorriado. Que te vaya guiando, que te dé la iniciación. Es una alberca profunda y tiene tiburones, entonces tú sabrás. Tal cual. Pero el punto es, pero Grant al menos abre la puerta. O sea, porque donde los ocultistas antes eran muy juiciosos y moralistas. Pues, sacerdotes, ¿no? Muchos ocultistas de anteriores, pienso mucho en Elifas Levi, pues habían tenido una religión, habían sido ordenados en el cristianismo, ¿no? O en el catolicismo y pues obviamente eso permea su obra. Uy, Elifas Levi, un día vamos a tener que hablar del Señor, ¿eh? Sí, esa idea de Elifas Levi de poner como un ser maligno al dios Shiva, ¿no? Ajá, porque es destrucción, ¿no? Sí. Es el orden natural. Sí, pero Levi es todo un personaje porque el Señor, más que nada, lo interesante de él es que era comunista. Ya habíamos platicado esto alguna vez. Sí. Guárdenlo, guárdenlo, hagamos lo que quieras. Pero vamos porque era, digo, ser comunista en la época de Levi si era para que te mataran. Entonces es interesante. Entonces Grant. Grant. Entonces Grant es su mérito, es este, abre la puerta y de una manera, pues, honesta, no te presume, pero te cuenta lo que logra. Y eso puede abrirte la puerta para tú buscar tus propios linajes. Tan evidencia de eso es que muchísimas sordas de mano izquierda toman lo de Grant, lo que quieren, y pues literalmente hacen sus propios grupos como Gersuelas y Jodos de Azar. Yo creo que es un testimonio de, o sea, y para mí un testimonio de un maestro es que haya gente que tome su obra y que diga hay mérito en ella y sigo trabajando en ella, ¿no? Aún si no hay un linaje directo a la orden de Grant, que pueden decir, pues yo sí sigo trabajando con los túneles de Zed. ¿Y cómo lo ves? O sea, pues perfecto, hermano. O sea, si quieres trabajar por ahí, pues llégale, ¿no? Sin pedos. O sea, pues ahí me cuentas. Y eso es yo creo lo que Grant hace. Ahora, ¿le costó que lo expulsaran de la auto? Sí. ¿Por qué? Pues porque al estar trabajando con estas energías, pues iba en contra de los preceptos de la oscuridad, ¿no? O sea, no puedes acercarte a la oscuridad tanto. Tienes que mantenerte en este lado seguro de la alberca y no meterte ahí. Pero, pero pues ahora que si Crowley dejó algo claro es que él fue un rebelde y estuvo buscando siempre por todos lados. O sea, las salvaguardas yo entiendo existen para mantener el orden. Pero si alguien tiene los suficientes fanates para arrojarse al vacío y regresar entero, vale la pena. Excelente. Muy bien, doctor Moshe. Kenneth Grant. Bueno, Kenneth Grant es inspiración para muchos buscadores que son sinceros y que no quieren tener una limitación precisamente de ese ocultismo colonial, de ese, de esos teósofos o de esos ocultistas primeros que realmente sí te limitaban mucho, ¿no? Ajá. Pero también te ponen los pies bajo la tierra porque te recalca de que hay cosas que tienes que tomarlas con cuidado y te orienta sobre todo sobre tradiciones vivas. No es así nada más. Sí trabaja mucho con tradiciones vivas en las que te empuja a que tú vayas sobre ellas, ¿no? Eso es lo más interesante de Grant. Si tuvieras que recomendar un libro, o sea, ¿con cuál comienzo de Grant? Porque yo sé que es difícil de leer, o sea, el señor luego es muy denso. ¿Cuál es el libro que tú dirías, bueno, este es un buen puerto de entrada? Eh, a Leicester Crowley y el dios oculto. Ok, perfecto. Y de ahí te brincarías al de, eh, el lado oscuro del Edén. Con esos dos tienes para tenerte una idea más o menos de lo que es Grant. Perfecto. Yo en realidad hasta he llegado en esos cuatro libros, no he avanzado más por algunas cuestiones, pero con eso tuve como para poder yo tomar otras decisiones y tomar otro rumbo, ¿verdad? Bien. Excelente, finísimo. Bueno, pues Kenneth Grant, digo, ya les compartí un poco a lo largo del programa cuál es mi experiencia con él. En realidad yo en este momento voy a leer a Leicester Crowley y el dios oculto para ver de qué tranza. Yo compré el culto a las sombras por curiosidad hace muchos años. Tiene un buen nombre el título. Ajá, la verdad es que es muy atractivo. ¿Y por qué en italiano? Porque lo compré en Italia. Mis primeros libros serios de esoterismo y ocultismo y magia los compré en una librería en Italia cuando estuve de viaje por allá. Y pensé que de veras eras fan de Julius Ébola, dije, no, quiero leerlo directamente en su idioma. Es que en realidad, y voy a ser muy honesto con esto, fue como introducción a la magia, magia cabalística y culto a las sombras. Se oyen bien, Merols. Julius Ébola es otra figura interesante del ocultismo, o sea, porque de nuevo tiene, está medio asociado con los fascistas en Italia, pero tuvo una búsqueda mágica interesante. Sí, entonces, ahora ya puedo leerlos adecuadamente después de muchísimos años, pero bueno, ese fue como mi primera y único acercamiento en realidad con Grant y más por la periferia de otras figuras. Y hoy es como mi, ahora sí que mi primera vez con Grant entrándole duro y tupido. Entonces, yo me voy contento y con el corazón negro re choncho, porque la verdad es que ha sido un gran programa y creo que abona muy bien a nuestro ciclo de magos prietos en aprietos. Y es diferente, ¿no? Justo por lo que hablábamos. Por fin uno que no le fue tan mal. Sí, los demás eran como, y tata, cuécta, tata, cállate, que la mujer, y que el bábalo, y que el pelo rojo, y acabó en el mar. Es como, güey, dame chance de respirar, ¿no? Cambio de tres mujeres así en un solo viaje mágico. Entonces, explotó en una gran bola de fuego. Y se murió. Sí, entonces, sí es distinto y ahorita ya brincaron dos, tres nombres para el siguiente ciclo de magos prietos en aprietos. Y pues nada, ha sido un gran tema, yo lo pasé muy bien. Y pues, doctor, sus redes. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisedec. Esto es arroba chuntarome. Déjense su vuelta, ahí hago pues todo tipo de mensajes, tweets, comparto, memes. De gatitos, comparto tablillas de maldición egipcias, comparto comentarios sobre magia ceremonial. Dense una vuelta, está divertido. Excelente, doctor. Moshe, ¿cómo te pueden encontrar en redes? ¿Dónde pueden leerte? Una página que tengo de Facebook donde precisamente lecturas de tarot, magia ceremonial, cursos, algunos que doy. Frater 365. Excelente. 365 y lo pueden encontrar. Va que va, va a aparecer un cintillo. No se preocupen si no cacharon los numeritos. Y a mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya. Esa es con I la tiene doble A al final. Arroba mantrasaya. En Twitter y en Instagram. En Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya. Ya saben, son las voces de mi cabeza. Memes de gatitos. Los pintes secretos X lo hicieron primero. Horror, cine, ocultismo. Ya saben que el batidero se pone bueno. Y también pueden seguir Histeria Colectiva Podcast en todas sus redes como podcast.histeria en Instagram. Arroba podcast.histeria en Twitter. Facebook.com como diagonal podcast.histeria. Y cualquier comentario, añadidura, sugerencias de programas o incluso su experiencia con estos temas. Si tienen alguna, la pueden compartir en la caja de comentarios. En cualquiera de nuestras redes. O en histeriacolectivapodcast.gmail.com Ahí a veces tardamos un poquito luego en responder. Pero no se preocupen. Todos lo leemos. Todos lo respondemos. Igual ya saben. A veces hemos estado haciéndonos en vivo los viernes. También por ahí podemos cotorrear absolutamente de todo esto. Y pues también pueden seguir más contenidos de Histeria Colectiva Podcast en histeriacolectivapodcast.com Tenemos nuestro lugarcito en la internet. Y pues nada. Muchísimas gracias. Doctor Moshe. Muchas gracias por hacerte un espacio para poder venir a platicar con nosotros. Primera y no última vez. Estoy bastante seguro. Y así haga falta conectarnos por el internet. Lo haremos para los siguientes temas. Porque han salido ahorita. Han comunicado bastantes nombres que sé que los vamos a platicar chingón. Y espero que todos ustedes en la audiencia hayan disfrutado de este programa. Muchas gracias por... Dios mío. Por sintonizarnos. Es que cuando aborde esa palabra a mi cabeza no la puedo sacar y tengo que vomitarla como si fuera radio. Muchas gracias por dejaros entrar a sus casas. Cuídense mucho. Y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Con las palmas.